Hola Capricornio, bienvenido al Camino Encantado y vamos a ver y revisar todas tus energías para lo que queda de este mes de noviembre y diciembre, que es una energía bastante parecida y sostenida hasta incluso para principios del año 2025. Recuerda de suscribirte, dar like y comentar y vamos a barajar un poquito las cartas para ver cómo vienen para ti. Y bueno, los acontecimientos importantes que tenemos para este mes de noviembre es la salida directa de Plutón Acuario. Deja a Capricornio que lo estuvo revisando, esa casa capricorniana con las transformaciones. Te voy a dar también una carta del amor al final de la tirada. Entonces Capricornio estuvo revisando, estuvo 20 años allí Plutón en Capricornio y te va a dejar tranquilo. Te han pasado tantas cosas en estos 20 años Capricornio que bueno, es para tu transformación, para tu camino espiritual, en fin, para ponerte más fuerte y pasa ahora a una energía acuariana. El aire, el pensamiento. Entonces, las nuevas estructuras que vamos a estar trabajando en los próximos 20 años van a ser nuevas y diferentes. Quiere decir que los moldes obsoletos, los moldes antiguos que te habían estructurado, programados, tienes que dejar atrás toda resistencia, todas esas cosas, porque hay que hacer las cosas ahora de manera más concreta y más precisa. Hay que terminar de transformarnos en estos dos meses que queda de esta salida de Plutón directa. Tenemos que terminarnos de transformar poco a poco, pero se requiere que todavía estamos sosteniendo viejas estructuras que ya no vienen más con nuestra vida. Esas viejas estructuras hay que retirarlas, pero renovándonos. Entonces, en el caso particular tuyo tenemos que otros cambios astrológicos que también se van a dar en tu casa 12, que es la casa de tu mente, de tu subconsciente, de la parte más profunda de tu pensamiento. Allí hay una retrogradación de Mercurio que va a marcar una pauta importante en noviembre de diciembre y también un Marte, un planeta Marte, que va a estar retrogradando en una casa 7, que es la casa de tu pareja, de las asociaciones, de tus enemigos conocidos. Entonces vamos a tratar de llevar estas cartas hacia esas casas, las 7, las 12, y vamos a tratar de saber o darnos una idea de cómo vienen esas energías, porque donde más fuerte vas a tener que reflexionar un poco va a ser en situaciones que se van a dar en esas casas determinadas. Entonces tenemos aquí un 6 de espadas, tenemos un 3 de oro, también tenemos la carta del mago, por acá tenemos la reina de bastos, tenemos el caballo de copas y tenemos una carta de la torre, una carta de crisis. Entonces, ¿cómo no llegar a estas crisis? Bueno, en realidad en un momento en donde un planeta como Plutón de transformación, que hemos estado trabajando con todos estos modelos antiguos antiguos de nuestras vidas, requiere, en alguno de ustedes, provocará crisis, sobre todo si se están aferrando a la vieja escuela, vieja escuela de cómo son los gobiernos, cómo son las instituciones, la forma como aprendiste o te programaron desde pequeño. Es difícil, sobre todo, porque ya eso lo hemos metido en nuestro yo interno. Entonces, estamos, estás trabajando esa casa 12 del inconsciente, donde se te está demandando cambios profundos, transformarte. Se está retirando una energía interna y abres con una carta como es el 6 de espada, en donde te está diciendo que te quieres alejar de todas aquellas cosas que te han marcado profundamente. Es momento como para dejar un espacio, reflexionar y retirarte de todo aquello que te ha perturbado en el pasado. Estas cartas te están hablando de alguna manera de que te tomes ese tiempo, noviembre, diciembre y hasta enero, porque si los proyectos no te han salido de alguna manera es porque te tienes que adaptar o encontrar dentro de tu propio espíritu cosas que tienen que replantearse en una forma diferente y por esas razones quizás no has logrado todas esas cosas que tú has querido hasta este momento. Y entonces es tiempo de hacer una reflexión, retirarte, salir de ese mundo de conformismo, de confort, cualquiera que sea tu situación en particular, hay una retirada hacia tierras más estables, hacia lugares de más paz. Vienes de un recorrido fuerte, de una energía, vamos a decir, un poco a veces hasta desagradable en algunas de las experiencias que has pasado, pero que es tiempo que medites, que repares, que te replantees muchas cosas. Si tienes proyectos que no has podido arrancar, comenzar, darle esa pausa porque las cosas van a ser distintas de ahora en adelante, hay que liberar bloqueos que tienes todavía del pasado, hay que cambiar, reprogramarte, revisar tus viejas creencias. Entonces, todo eso va a salir de tu interior de una forma, aunque tú no lo quieras, va a salir tu verdadero ser en estos próximos 20 años. ¿Cómo tú te ves dentro de 20 años? Es una cosa que tienes que considerar ahora. Las energías tienen que salir de lo más profundo de tu centro y balancearse. O sea que ya desde ahora en adelante nosotros no vamos a estar enfocado a vivir y a responder ante las expectativas de lo externo, sino que tenemos que revolcar de alguna manera, así decirlo, y sacar y replantearnos y esos cambios se generarán, no desde lo externo, sino desde tu yo interno. Seguido aquí con esta carta del 3 de oro, un 3 de oro que nos está hablando de una reconstrucción, de una firma de documentos, cosas que llegan a sus finales. Quizás las cosas serán un poco lentas porque hay una energía mercuriana retrógrada y una energía marciana también retrógrada, que nos invita a que las acciones de cosas no logradas, que hemos empezado, que no hemos terminado, cosas que queremos ver resultados y no se nos dan, hay que tener un poco de paciencia y dejar que ellas fluyan, hacer lo que se tenga que hacer, pero no desesperarnos, porque vienen energías de apoyo y nuevo, pero ahora es como que un momento de hay que repausar nuestro camino, nuestro planteamiento, diciembre y hasta enero todavía, con esa retrogradación marciana y si hay algunas personas que están en procesos en procesos en procesos en procesos de separaciones de asociaciones de empresas, todo eso tienes que replanteártelo una vez más y mirarlo desde otra perspectiva. La carta del mago, esa carta muy positiva, un arcano mayor que está marcando la pauta en este primer grupo de energía, está hablando de que las acciones que quieras aprender en este momento, las tomes con más conciencia, porque no es un momento, ni diciembre ni enero, para comenzar nada nuevo. Tienes las capacidades, entonces revísalas, profundízalas, plantéatelas y hay muchas muy buenas nuevas ideas pero cualquier cosa que vayas a hacer, déjalo para el año 2025 y analízalo desde otras perspectivas. Entonces, acuérdate que los proyectos deben salir de tu corazón, de tu centro y no que vengan de lo que nos han enseñado hasta ahora, hasta ahora, de exigencias externas, como ha sido la energía de Plutón en Capricornio hasta este momento. Entonces, en esa transición y que se va a generar desde cambios muy profundos, ahorita hay una etapa que hay que tomar en cuenta y es esa pausa, esa pausa, los tiempos van a ser mejores definitivamente con esta pausa de Marte retrógrado, porque hasta vamos a ver que va a haber un poquito más de paz incluso hasta en el mundo entero. Entonces, continuando con esta lectura, tienes aquí una reina de basto, es decir, que en estos meses deberías de un poco centrarte más en tu yo soy en vez de yo hago, porque es como un momento en el cual tienes que, toda tu energía y tu fuerza la tienes que invertir para que salga de dentro de ti. Esta reina de basto es una energía de sabiduría, es una energía de imponer un estilo con esfuerzo, o sea, es una persona que puede llegar a sus metas y a sus logros porque es una persona de acción, o sea, que va a estar en cuenta en esa energía de querer hacer muchas cosas. Pero, y no es que no las hagas definitivamente, no, sino que le des forma, más bien en este tiempo como diciembre y enero, incluso noviembre. Vinimos de un, de una energía y de, de mucha desestabilización en los últimos años a nivel general social. Estamos abriendo los ojos a un mundo distinto, pero a medida que avanzamos, tenemos que ponernos a tono con las nuevas, las nuevas tecnologías, las nuevas ideas y si en realidad nosotros estamos preparados y capacitados nos va a ir mejor en la vida. Entonces, esta reina de basto está proponiendo de alguna manera que, que pienses como puedes destacarte por tus esfuerzos, que recrees mejor y le des forma mejor tanto a tu vida como a lo que tú quieres en la vida para ser próspero. Entonces, hay mucho que revisar allí. En vez de accionar, deberías de pensar, replantearte, revisar, replanificar, porque así te lo está indicando esta carta, que es una carta muy positiva. Solamente, que por el hecho de la influencia astrológica, el Camino Encantado te recomienda que prepares mejor tu viaje hacia el año 2025 y que te detengas un poco a pensar y a replantearte estas cosas que quieres para tu vida. Aquí llega un caballo de copas que está hablando de un excelente momento, pero como estamos hablando de hacer una pausa, es un excelente momento para que hagas un frenado y hagas esa revisión mental de tus ideas, de tu persona. De alguna manera, pudiera hablar también de la llegada de una persona muy interesante a tu vida, una persona que te va a traer muchas satisfacciones a nivel personal. Y si hablamos de una persona que está esperando por una pareja, pudiera considerarse que en estos meses pudiera conocer a alguien que realmente te interese desde el punto de vista del amor. Aquí hay un momento de crisis y ese momento de crisis pudiera ser definitivamente pensamiento de que no nos alcance lo que tenemos, de las acciones de los cambios que vienen nos superan y no podemos poner, vamos a decir, un equilibrio entre lo que queremos hacer y cómo lo queremos manifestar. Todas esas cosas nos pueden hacer entrar en crisis porque pareciera que el tiempo avanza más rápido de lo que nosotros somos capaces de seguir en ese tiempo o hacer las cosas que queremos. Como quiera que sea, en estos dos meses que estamos hablando aquí, incluso hasta enero del 2025, no permitas que esas cosas superen tu estabilidad y te hagan caer en crisis o en... Porque de alguna manera esta carta representa un desbalance, pero a la misma vez puede representar que deja un freno a como viene pretendiendo hacer las cosas o a la carrera en que estás acostumbrado por los viejos patrones de la conducta que se ha generado el Plutón en Capricornio. Esa idea de que todo lo que tenemos que hacer para ayer, que no podemos postergar nada, hay que darle un espacio a todo eso. Entonces, no queremos trabajar con viejos vínculos, no queremos arrastrar viejos vínculos porque eso nos trae desestabilidad. Tenemos que tomar este tiempo presente como un aliado para reflexionar sobre todo en nuestra vida personal hacia lo que queremos y hacia dónde vamos. Recuerda que es el comienzo de un viaje, pero es un comienzo de un viaje interno, de un viaje interior que es necesario para evitar todas estas crisis que se nos puedan presentar en la vida. Pero sobre todo, poder tener la capacidad de desprendernos de las cosas inútiles que todavía arrastramos para poder entrar y con fluidez a esta nueva era que entra el 20 de noviembre, que es Plutón en Acuario, para poder sentir que fluimos con esa energía de cambio que viene, que se nos plantea, querrámoslo o no. O sea que hay que soltar los viejos patrones que venimos arrastrando de cómo nos han entrenado en la vida para sobrevivirla y aprender ahora no a sobrevivir, sino a vivir en plenitud y en felicidad. Entonces, vamos a escoger ahora una carta del amor para darles un mensaje final. Acá, ay que carta tan interesante esta, Dios mío, ¿qué dirá aquí? Uniones sexuales. Honorar el sitio y de una manera o de otra. Cuando tú eres una alma eterna y allí tú encontrarás las verdaderas bendiciones. Entonces, esta carta está hablando de, en general, de que nos tenemos que dar cuenta que somos más que un ser físico, también somos seres espirituales. Entonces, la energía que está entrando de Plutón en Acuario es para dejar atrás precisamente el hecho de que hemos limitado nuestro concepto de nosotros mismos. Nos vamos a estar abriendo más a una nueva identidad, a una nueva identidad que se abre para nosotros a partir de este Plutón en Acuario. Así que reflexiona sobre todo eso y recuerda de suscribirte, dar like y comentar y te deseo unas muy felices Pascuas y un próspero año 2025.